El día viernes recibimos una denuncia formal sobre una situación en la que aparentemente se colocó una vacuna de calendario nacional que es gratuita en una persona, un menor, que no correspondería en principio por la normativa vigente y que además, digamos, si fuera una situación excepcional tampoco contaba con la orden médica para ser colocada, con el agravante de que la persona que hace la denuncia manifiesta que se le cobró por la prestación. Parece que en primer lugar y para dejar algo bien categórico, no hay ninguna prestación en las unidades sanitarias que forman parte del sistema público de salud que se pueda cobrar. Esto para garantizar un poco el acceso a la salud de la gente, con lo cual a partir de esa denuncia nosotros hemos pedido y hemos retirado de la atención a la enfermera tratando de garantizar la atención de la unidad sanitaria de enfermería y llevándole un poco de tranquilidad a la población de que este tipo de prácticas no se pueden realizar y que si alguien fuera objeto de la misma haga la denuncia correspondiente como sucedió en este caso. ¿Y habían tenido que llamar la atención en alguna otra oportunidad de esta enfermera? Tuvimos el año pasado una situación en la que no pudimos avanzar demasiado porque la denuncia fue anónima, con lo cual nosotros hicimos una investigación de oficio, pero no logramos terminar de cerrarla porque nos faltaban algunos datos, así que quedó un antecedente de una situación al menos desprolija, pero no sustanciada. ¿Dentro de lo administrativo cómo queda la situación? La persona está dentro del sistema, está trabajando, tiene el derecho a la defensa y por ahora, digamos, hay que esperar cómo se va dando el resto de la investigación. ¿Esperan que haya alguna otra persona que se pueda llegar a acercar o esto simplemente se basa en la denuncia del último viernes? No, esto si hay alguien que ha pasado por una situación similar en la unidad sanitaria le pedimos que se acerque y haga la denuncia correspondiente. No tenemos por ahora otra denuncia más que la anónima que tuvimos el año pasado, que es similar y está actual, que sí es una denuncia formal donde la persona se ha hecho cargo de todos los dichos.